La zona del Bajo Lempa ha sido el escenario de múltiples eventos socionaturales que han impactado negativamente la vida de las personas, así como también la actividad económica que se desarrolla en nuestras comunidades. En este momento, una de las acciones que las comunidades han emprendido ha sido el tema de gestionar el riesgo a desastre. Buenos días, amigos y amigas. Así que con este medio nos vamos a dar el aviso que estamos a la noche. El aviso va para todos los padres y padres de familia que tienen niños y niñas en el centro de vivienda infantil. ¿Cómo ha surgido esta iniciativa del proyecto del altavoz en la comunidad Padre Octavio Ortiz? Bueno, así es que surge, digamos, por la necesidad de mantener totalmente informada la comunidad. En primer lugar, por las emergencias que se puedan dar, como en este caso las inundaciones, otro tipo de fenómenos que puedan afectar, digamos, la comunidad y las comunidades. Bueno, pues desde el punto de vista nosotros lo veíamos bastante necesario, porque antes solamente teníamos un megáfono pequeño, entonces la comunidad en general nos reclamaba cuando hacíamos un aviso, ¿verdad?, de emergencia a veces y que no se escuchaba, ¿verdad? Había que salíamos en la calle con una extensióncita para que escuchara y todavía la gente se quejaba de que no alcanzaba a escuchar porque muy pequeñito. Entonces fue que surgió la idea de que nosotros solicitaron un megáfono más grande. Genera, digamos, esa claridad también de la información. Ya la gente está alerta, cualquier llamado que se le haga por el altavoz, ya sea para avisar, digamos, de estos impactos climáticos que se dan, digamos, en la zona. Si no tuviéramos el beneficio de un altavoz, tendríamos que acudir, como decía, de casa en casa, diciéndoles, mire, hay alerta, va, tenemos que salirnos porque viene la llena. Entonces, genera que hay que movilizarse en andar de casa en casa y en cambio con esto, no, porque la alerta se da de inmediato, a la comunidad en general de inmediato se da cuenta de la emergencia que tenemos, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta todos al mismo tiempo e incluso hasta comunidades vecinas. Una de las áreas que fuertemente trabajamos desde ACUDEPAL es el área de gestión de riesgos, que tiene una serie de componentes y una de ellas es el sistema de alerta temprana. Este está compuesto por una serie de elementos, digamos. Uno es un radio base que tenemos conectado directamente a lo que es la represa 15 de septiembre y con ser protección civil. Una de las finalidades de esto es contar con información directa de las agencias que están administrando, en este caso, las descargas y protección civil que manejan los fenómenos, ¿verdad?, que se dan a nivel nacional. Y tenemos un sistema interno que está compuesto por una radio repetidora en el cual tenemos integrada en una frecuencia alrededor de unos 15 radios, radios móviles como este. Y la finalidad de esta es bajar la información que viene desde CEL o desde Protección Civil, bajarla a las comunidades. Siempre en la zona del Bajo Lempa, la cual es considerada de alta vulnerabilidad debido a diversas condiciones. La primera es la ubicación geográfica. En esta comunidad estamos justamente a un metro sobre el nivel del mar. Y esto también es la hacia esta comunidad, al igual que las aledañas de mayor vulnerabilidad ante inundaciones ocasionadas por lluvias, así como también a inundaciones ocasionadas por el deportamiento del río Lempa. ¿Esta casa comunal cómo surge y para qué surge esta iniciativa? Nosotros, como es una comunidad histórica, digo histórica porque sobre aquí permaneció gente lo que fue la guerra de los 80. Y era necesario y era muy importante que hubiera algo para un refugio, más que todo, porque aquí la mayoría de gente, de personas, la mayoría siempre la llevaban a los refugios, ya sea a Jiquilisco o a Tierra Blanca y a bastantes lugares. Entonces se veía bastante incómodo el sufrimiento cuando las personas se iban a esos albergues. Una vez nosotros transmitimos lo que es la información acá por este medio, esta casa comunal donde estamos acá, que funciona también como albergue, pues es el punto de encuentro también para la comunidad, para salvaguardar también la vida y la integridad física de todos los habitantes de nuestra comunidad. Y antes cuando no teníamos y nos costaba demasiado debajo de los palos, y como decimos ha sido sumamente muy importante esta casita que nos han apoyado. ¿Por qué es importante una borda de protección para las comunidades del Bajo Lempa y en concreto para la comunidad Los Lotes? Para nosotros, como que somos los que vivimos aquí en el Bajo Lempa, es de gran importancia lo que es la construcción de la borda, porque así salvaguardamos nuestra vida. Nosotros los protegemos aquí, ¿verdad? nuestros cultivos y lo que son animales, el ganado, que es también el patrimonio de la familia, porque de ahí es donde nosotros sobrevivimos también con lo que se saca de la leche. Si no tuviéramos esa borda, pues no pudiéramos tener los cultivos en invierno, que son las inundaciones, cuando se le abre, cuando las presas abren, pues y viene toda esa cantidad de agua para acá, ¿verdad? Si nosotros por eso lo hallamos bien importante, que siempre se le siga dando el mantenimiento a lo que es la borda. Eso los está ayudando a nosotros a salvaguardar nuestra vida, ¿verdad? Los niños, los ancianos, que son los que más protegemos, y así pues hemos estado luchando, tocando puertas, hemos andado en caminatas para exigir la construcción de la borda. Gracias. 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 Gracias.